¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de JoJo's Bizarre Adventure. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles una parte que ya siempre hablamos del juego. Vamos a practicar también con el personaje nuevo que acaba de salir que es Okuyasu y con su stand que se llama La Mano. Traigo una manita que tengo desconchabadita. Y bueno, les voy a explicar un poquito ahorita ya que empiece el juego de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues ya ahora sí vamos a jugar un ratito. Este control como que anda un poquito como que no funcionando bien. Yo creo que hay que decirle al staff que le haga mantenimiento. Bueno, quería hablar el día de hoy porque me han hecho preguntas. Bueno, los comentarios son los mismos. La verdad es que ya juego con ustedes porque siempre es lo mismo. Mismo comentario. No es mala onda, simplemente que la pregunta siempre es ¿Dónde puedo jugar este juego? Entonces, les comento aquí para los que no han visto mis comentarios porque a veces nada más lo hago de pura cábula y les digo, ah, lo bajas de Steam. Pero la verdad es que este juego no está disponible para Steam. Entonces, es mala suerte. Tal vez yo sea el manchado, no lo sé. Pero este juego solamente está disponible para Japón. Y la única manera en la que lo puedes jugar es en los arcades aquí en Japón. Entonces, ya que respondí a esta pregunta, sale otra pregunta. Y esa pregunta es, entonces, si lo puedes grabar, si nada más lo puedes jugar en los arcades, ¿Cómo es que lo puedes grabar? Bueno, pues de aquí nos vamos a meter un poquito en la historia de Japón. O cómo son las cosas en Japón. Lo cual es, bueno, pues bastante importante para que yo les pueda explicar bien qué onda con esto. Pero Japón es un país donde tienes que tener, todo tiene reglas. Todo, todo, todo. Hasta la cosa más insignificante en Japón tiene reglas. No sé si las reglas pueden ser, a veces me parecen honestamente muy exageradas. Pero a veces creo que sí son necesarias. O sea, se los digo yo, que soy un mexicano como tú y como yo. Que sí, que las reglas son muy exageradas a veces, demasiado exageradas. Pero a veces creo que son necesarias. Entonces, los japoneses siempre van a hacer reglas pensando pues en las demás personas. Y una de las cosas en las que piensan en Japón principalmente, pues, es la privacidad. Y es por eso que, para yo poder grabar estos videos, tengo que sacar un permiso para poder grabar esto. Ahora, si lo ven aquí, vean. Esta tarjeta es la que me dice que tengo autorizado poder grabar, o sea, sacar mi cámara aquí. Y este, y pues ahora sí que hablar, que hacer el gameplay. Por lo cual, se pudiera decir, entre comillas, que estos videos están patrocinados por Taito Station. Que Taito Station, pues, si no saben, es una de las principales compañías de arcades aquí en Japón. Aquí en Japón hay compañías de arcade como más famosas. Está Sega, está Taito. Creo que son las dos más famosas. Sí, creo que es Sega, Taito. Y habrá una que otra que, pues, no es tan famosa. Pero que, bueno, es donde rentan, donde puedes ir a jugar tu arcade favorito como lo es JoJo's Bizarre Adventure. Y, bueno, algunos otros también. Entonces, pues, ¿viste? Sí, básicamente, volviendo al tema. Tengo, para yo poder grabar estos videos, tengo que sacar un permiso. En este permiso tengo que escribir mi nombre. Tengo que escribir mi nombre. Tengo que decir para qué plataforma quiero subir los videos. Y me tengo que comprometer a que si hay algún problema, por ejemplo, con el copyright, yo tengo que hacerme cargo legalmente de este problema. Es decir, si la compañía, por decir, Bandai Namco me demanda porque estoy usando el uso de sus voces o de sus personajes, pues, yo tendría que hacer el pago de, pues, ahora sí que de todo, ¿no? No, no, ellos no me van a ayudar en nada. Miren, ahí hay alguien. Vámonos con cuidado. Es Giorno Giovanna, si no me equivoco. Vean, está acá subiendo al segundo piso. Vamos a ver. Aquí está. Ah, ok, es en esta casa. Vámonos con cuidado. Al menos ya sé que está aquí. Ok, vámonos con cuidadito. Ah, no, es naranja. Es naranja. Ok, naranja. Ok. ¿De dónde vas, naranja? ¿De dónde vas? ¿De dónde? Uop. Ok. Sí, le acomodé unos buenos guamazos, eh. Por atrasito me lo agarré. Es que sí es como para ponerse nervioso. Ok, a ver dónde está este cabrón. Ok, me está acá. Me está agarrando. Uep. Ok, por aquí debes de estar, papi. Sí, ahí está naranja. O sea, ya se habrá recuperado de vida. No sé. Pero estoy seguro que le bajé bastante. Adiós. Wow. Apenitas, eh. Sí me bajó bastante. Especialmente me quitó todos los azules. Pero sí lo alcancé a agarrar. Ok, ya tengo mis dos ultimates activados. Lo cual está bien. Pero no sé dónde están los demás. Quedan otros cuantos. Así que de aquí en adelante hay que irnos con cuidado. Wow, 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 wow. Wow. Ese fue roja. Ok, ya sé dónde está. Uy, me agarró hijo de su... Oh, me agarró aquí. Bueno, pues nada, hasta aquí perdimos. Sí, era roja. Uy, no lo vi. No vi todas las marcas que había puesto. Y a ver a quién se está dando. Siento que el control no está funcionando chido. Vamos a ver qué tal juega. Vamos a ver el juego. A ver, es que nada más se están escondiendo. Oh, ya salió aquí. ¿Quién es? Vamos a ver. Oh, lo agarró. Uy, sí lo agarró. Bueno, pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle like, dejen su comentario. Y nos vemos para la próxima. Bye.